Hola, muy buenas a todos, soy Naludio y hoy voy a hablar un poco más poquito porque hace muchísimo año se ve prácticamente todo porque estoy en el auditorio de la Casa de Campo de Madrid. Hoy es día... ¿Qué día es hoy? 22. 22. Bueno, hoy es día 22, 22 de abril, y es conocida por el amigo de KIA, una o Kanoi, soy japonesa, que se ha grabado en chocinaros, sobre todo porque es parte del Kagerou Project. ¿Qué era eso? Sí, fue parte del Kagerou Project, para ver qué me cuide más, pero fue importante. Fue una especie de vocalista que consiguió ser famosa sin ser de Krypton. No a nivel de Gumi, pero se lo han intentado y ha tirado mucha promoción detrás. Hay teoritos de luz, eso significa que esto puede ser como esos dos conciertos que se han visto muchas veces de vivo en Google, que aquí va a haber parte holográfica, que se trata de un concepto holográfico que ha habido nunca en España. Y si esta a mí me hubiese traído hace cinco años, esto lo hubiese petado. Pero, bueno, yo he venido aquí porque filta bastante bien, así que vamos a ver cómo se va. Pues estamos ya... Aguento, aguento. Se ha desenfocado. Ahora, vuelve. Pues estamos ya dentro del concierto de IA. Podéis ver que han preparado el otro video de forma muy particular. Por favor, por favor, gira. Esa es la pantalla longa. Y, bueno, nos ha llegado, pero hay bastante gente muy interesada. Hemos podido hablar con otros fans de vocal y también por la zona. Hay todo tipo de edades, que es lo que más me sorprende, porque yo ya tengo una edad. Pero pinta muy divertido. ¡Vamos a disfrutarlo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!